Hola, bienvenidos. En un video previo estuve hablando de unos libros de Luis de la Peña, en particular de este, Introducción a la mecánica cuántica. Esta es la tercera edición. Estuve hablando de esta tercera edición y de otras dos ediciones previas, así como de un texto de Jesús Urias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este libro de texto de Luis de la Peña tiene una peculiaridad que no vamos a encontrar en otros libros y que en el video anterior no tuve oportunidad de enfatizar, ni siquiera de mencionar. Gracias a alguien que colocó una nota, un comentario en el video, es que decido volver sobre este tema ya que lo considero importante. El libro de Luis de la Peña es uno de los pocos que en español habla de la interpretación estocástica de la mecánica cuántica. La interpretación estocástica de la mecánica cuántica parte de una ecuación que se denomina ecuación de Langevin-Braffort, y a partir de ella trata de deducir todos los resultados de la mecánica cuántica deducidos en la interpretación de Copenhague o de Bohr, Heisenberg, Bohr, Pauli, Jordan. Esa interpretación que es la que se enseña en la mayoría de los libros de texto sobre este tema. En el libro de de la Peña no nada más se parte de la idea de que hay varias interpretaciones de la mecánica cuántica, sino también de que estas interpretaciones en general deben ser escogidas en función de su realismo. ¿Qué entiende Luis de la Peña por realismo? Bueno, lo que se entiende por realismo filosófico ingenuo. Existe un mundo allende el sujeto y que persiste independientemente de ese sujeto. Los idealistas filosóficos, los descendientes de filósofos como Kant, como Hegel, como Marx, pensarán lo contrario. Una vez que el sujeto no percibe este mundo, este mundo desaparece o algo por el estilo. Serán ellos los que tendrían que explicar qué sucede. La interpretación realista parece muy sencilla, pero está plagada de problemas. Problemas que, por supuesto, no voy a discutir en este video, donde pretendo hablar de la interpretación de Luis de la Peña. Eso viene en el último capítulo. Aquí lo tengo, el libro, y tengo, por supuesto, el último capítulo, que es la electrodinámica estocástica. Así se titula. La electrodinámica estocástica. Comienza con una serie de afirmaciones que voy a comentar ahora, que son las siguientes. Dice así en la página, en la página 875, dice lo siguiente. Se debe reconocer que cada autor utiliza, cada autor, cada escritor física o química o de lo que sea en ciencia, reconocer que cada autor utiliza algún conjunto de presupuestos filosóficos en la construcción de su sistema. Lo que influye, de manera importante, en su interpretación global del formalismo de la mecánica cuántica y el posible significado que está dispuesto a atribuir, a priori, a los elementos fundamentales de la descripción, como son los vectores de estado, las variables dinámicas, los autovalores y, más en general, el significado mismo de todo el formalismo de la mecánica cuántica. Los que han llevado un curso de esta materia saben que la mecánica cuántica es una teoría probabilista porque la función de onda, el vector de estado, es o solamente prescribe la probabilidad de una serie de posiciones de la partícula en cada estado. Cada estado, bueno, viene a ser una función de probabilidad y esa función de probabilidad nos permite calcular las posiciones, generalmente nada más las posiciones debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, nada más las posiciones de una partícula o sus momentos, que son los conjugados canónicos de la posición. Conjugados canónicos en el sentido de la mecánica hamiltoniana. Por lo tanto, la teoría de la mecánica cuántica, bueno, necesita que las personas tengan una preparación matemática mínimo de bachillerato. O sea, deben de saber cálculo diferencial, cálculo integral y matrices. Hay por ahí un libro de Thomas F. Jordan donde presenta la mecánica cuántica de la manera más elemental posible, pero que de todos modos requiere del uso de matrices porque el formalismo de Heisenberg pues exige matrices, que es equivalente, según Schrodinger, al formalismo de ondas, de la mecánica ondulatoria. Pero sigamos con de la peña. Dice lo siguiente. La función phi, el vector de estado, describe un sistema material que existe con independencia de nosotros y de nuestras experiencias sensoriales. Esta es la manifestación de su postura realista, filosófica. La función de onda describe un sistema material que es independiente de la voluntad del sujeto, de quien haga las mediciones en el sistema. Es independiente. Esta es una propuesta, por supuesto, filosófica. Y que tiene la propiedad objetiva, propia de él, de encontrarse en el estado phi, independientemente de nuestro conocimiento o desconocimiento de ello. Los estados en la mecánica cuántica son diferentes a los estados en la mecánica clásica. En la mecánica clásica, un estado no es otra cosa que las coordenadas de posición y de momento de un sistema físico. No es así en la mecánica cuántica. Ciertamente se siguen utilizando las coordenadas de posición y de momento, pero no se pueden dar de manera conjunta. Así que los estados solamente nos van a dar o bien una distribución probabilística de posiciones o bien una distribución probabilística de momentos. Esos van a ser los estados en la mecánica cuántica. Van a ser la famosa función phi, de la que está hablando de la peña. La función phi nos da una distribución de probabilidad y esa probabilidad se debe interpretar en su sentido objetivo, no subjetivo. La probabilidad en la mecánica cuántica, según de la peña, no es un estado de conocimiento, sino una propiedad del sistema físico. Es decir, la naturaleza es en sí misma aleatoria y esa aleatoriedad de la naturaleza es la que nos impide que podamos acceder a un conocimiento más preciso, a un conocimiento, digamosle así, determinista o mecánico clásico del sistema microfísico. Esa es más o menos la idea que tiene de la peña del formalismo de la mecánica cuántica y le da, por supuesto, esa interpretación realista de la que está hablando aquí. También dice lo siguiente, en el mismo capítulo, en la página 876 del libro que ya mencioné. Según las interpretaciones subjetivas, cuando, por ejemplo, escribimos una cierta función phi, no estamos tratando de enunciar algo respecto de un sistema físico dado, sino algo relacionado con nuestro conocimiento del sistema. Hay un paralelismo en la teoría de la probabilidad entre aleatoriedad e incertidumbre. La aleatoriedad remite al hecho irreductible de que las cosas se comportan de manera, pues, caótica. En cambio, en el caso de la incertidumbre, las cosas no se comportan en sí mismas de manera caótica, sino que somos nosotros, los seres humanos, los que debido a nuestra incapacidad de conocer, pues, no podemos establecer de manera precisa la situación y por eso recurrimos a la probabilidad. Pero si fuéramos Dios y pudiéramos ver el mundo, sabríamos exactamente lo que está pasando y no necesitaríamos probabilidad. La probabilidad es parte de las, digamoslo así, incapacidades del sujeto de conocer. Pero bien, en la mecánica cuántica, la posición subjetivista nos lleva a todo ese tipo de libros de texto, o más bien de libros de divulgación científica, en los que nos hablan de universos paralelos, de gatos semivivos, semimuertos, de gatos zombies. Siempre he pensado que esa paradoja de Schrödinger, del paquete de ondas, cuando nosotros hacemos un sistema físico, la función de onda se descompone en muchas ondas parciales y esas ondas parciales representan un estado del sistema. Cuando se observa el sistema, se produce lo que se llama la reducción de la función de onda y quedamos en un estado. Por supuesto, es un estado probabilista, porque la función de onda de ese estado, lo único que nos da es una distribución de probabilidades de las coordenadas que estemos utilizando. Aquí hay que recordar que pueden ser el momento, pueden ser las coordenadas de posición o cualquier otras coordenadas, de acuerdo a la teoría de la transformación de la mecánica cuántica, que no es precisamente solamente una mímica de la teoría de la transformación de la mecánica clásica. En realidad son muy diferentes, como demostró el trabajo de Moschinsky en particular, de Marcos Moschinsky, otro mexicano. Bien, entonces esto es lo que nos dice Luis de la Peña en el capítulo 23, titulado Electrodinámica Estocástica. Una vez que establece eso, el realismo nos dice que la manera más simple de interpretarlo es a través de la electrodinámica estocástica y a partir de ella recobrar todos los resultados de la mecánica cuántica. ¿En qué se basa la electrodinámica estocástica? Como mencioné hace un momento, en la utilización de una ecuación que se conoce como ecuación de Langevin-Braffort, en la que supone que el campo eléctrico provee de un medio universal que es como el medio en el que se mueve la partícula de Brown, ese medio universal que nos llena, que está alrededor de nosotros, es el que genera la aleatoriedad de los sistemas mecanocuánticos. Es como revivir la vieja teoría del éter. Este sería un éter cuántico y que permitiría la interpretación de la electrodinámica estocástica. Bien, eso para dejar asentado que esa es otra de las peculiaridades que hacen de este libro. Lo vuelvo a poner aquí. Es la tercera edición. Este libro lo hace muy importante. Ahora quiero comentar sobre el nivel matemático del texto. Hay un texto que acompaña a este libro. Bueno, son dos libros, pues. Miren, es este y es este otro. Este otro es un libro de problemas y ejercicios de mecánica cuántica. En este van a estar resueltos todos los libros, todos los problemas que vienen en el texto principal. Y va a añadir una gran cantidad de otros problemas. El nivel matemático, por supuesto, es lo que quiero platicar ahora. Generalmente a uno se le olvida que la mayoría de la gente, pues, no ha llevado cursos de matemáticas más allá de lo que vio en la preparatoria. Y que después de la preparatoria ya los cursos de matemáticas se vuelven escasos o nulos, dependiendo de la especialidad o de la disciplina que se pretende estudiar. En ingenierías, por supuesto, físicas, químicas, matemáticas, pues, ahí se profundiza en el conocimiento matemático en ciertas direcciones. Pero en otras, en otras carreras, digamos las de humanidades, no se profundiza tanto y en algunos casos incluso se desdeña el conocimiento matemático por diseño. Hay gente en las facultades de humanidades que consideran que las matemáticas son parte de ese pensamiento instrumental que nos ha llevado al caos y que, por lo tanto, ellos, pues, se dedican más bien a predicar otro tipo de alternativas. Que algún día comentaría, he comentado algunas de ellas en alguna ocasión. Pero ahora quiero hablar de las matemáticas de la mecánica cuántica. ¿Cuáles son estas? ¿Dónde las podemos encontrar? Si nosotros vemos un libro de texto de mecánica cuántica, pues, encontraremos sobre todo la teoría de los espacios de Hilbert, aunque no desarrollada como análisis funcional. Esto fue cosa de von Neumann cuando trató de formalizar precisamente lo que introdujo Schrodinger en los artículos, con los cuatro artículos que mencioné en el video pasado. Sin embargo, hay un libro en donde viene perfectamente establecido todo el formalismo de la mecánica cuántica a un nivel bastante bueno y que es totalmente un clásico este libro. Aquí lo tengo. Es el curso de análisis moderno de Edmund Whittaker, de Whittaker y Watson. Este es un libro, un libro muy, muy, muy interesante que, si bien fue escrito alrededor de 1904, 1905, ha ido a través de muchas ediciones y contiene los rudimentos fundamentales de la teoría de la mecánica cuántica, tal cual Schrodinger la planteó en sus artículos sobre la cuantización como un problema de autovalores. De hecho, eso es lo que Schrodinger descubrió, el formalismo que Schrodinger descubrió es que las energías de los sistemas o las frecuencias de los sistemas cuánticos se pueden construir a partir de lo que se denomina problemas de autovalores. Tenemos un operador en un espacio, en un espacio funcional. Schrodinger no lo plantea así, pero es como lo planteará después von Neumann. Tenemos un operador en un espacio funcional que puede, generalmente, es un espacio de Hilbert, un espacio separable de Hilbert, es decir, que tiene una base, que tiene una base, se puede separar en muchos autoespacios, infinitos autoespacios, cada uno con la función de onda, en este caso la función de onda sería la base de ese autoespacio. Eso es lo que planteó Schrodinger como la manera de resolver el problema mecano cuántico. Dado el operador, nosotros podemos obtener el espectro de autovalores o espectro de frecuencias, simplemente resolviendo un problema de autovalores como los que plantearon Hilbert y Schmitt en su teoría de las ecuaciones integrales y queda resuelto el problema físico a través de conocer el espectro de un operador. Y eso es lo que va a venir aquí, pero no explicado de esta manera, sino de una manera que voy a denominar clásica, con las matemáticas de Hilbert. Sin todo ese aparataje conceptual que introdujera von Neumann, simplemente hay que conocer los desarrollos ortogonales, que esos desarrollos ortogonales permiten la expansión de las funciones y que esas expansiones funcionales son precisamente lo que va a resolver el problema de autovalores de la mecánica cuántica, el problema de conocer los espectros de energía de la mecánica cuántica. Y vienen en este libro. De hecho, en la segunda parte, después de ver la primera parte, la primera parte se titula el proceso del análisis matemático, donde nos va a enseñar la teoría clásica del análisis, la teoría de la integración de Riemann, aunque si uno es más riguroso, pues en la mecánica cuántica prácticamente no se utiliza la integral de Riemann. ¿Por qué? Porque en la mecánica cuántica, generalmente, bajo el signo integral, se hacen procesos de límite. Y la mejor integral para hacer los procesos de límite, ya es bien conocido, es la integral general de Daniel, una de cuyas modalizaciones es la integral de Lebesgue. Esa es la que generalmente se utiliza. Pero bien, vamos a lo que es este libro, donde nos va a hablar de eso. En la primera parte, la teoría clásica, problemas de Sturm-Lübill, análisis de Fourier, y en la segunda parte, que se llaman las funciones trascendentes, aquí le ponen de trascendental functions, pero son las funciones trascendentes, son aquellas funciones que solamente se pueden expresar con ayuda de polinomios infinitos. Las funciones de aquí las tiene, la función gamma, que es la generalización del factorial, la función zeta de Riemann, la función hipergeométrica, la función de Legendre, la función hipergeométrica confluente, las funciones de Bessel, las funciones de Matié, las funciones elípticas, las funciones teta, las funciones elípticas jacobianas, y los parámetros de Lamé. Esto es más o menos el conocimiento que se debe tener para poder abordar con éxito la mecánica ondulatoria y también la mecánica cuántica. Obviamente, la mecánica cuántica en su forma actual, pues ya utiliza todo el formalismo que se ha desarrollado en los últimos 100 años acerca de los espacios funcionales, las redes, etcétera. Von Neumann y Birkhoff, de hecho, construyeron una mecánica cuántica en una red. Y eso es más o menos lo que se espera cuando se lee uno de los libros de mecánica cuántica, que se tenga un conocimiento más o menos equivalente a este, que pues ya es un conocimiento avanzado de matemáticas. A veces uno no lo considera muy avanzado porque no aparecen, pues, es todas las construcciones formalistas de la matemática contemporánea, en la que todo se maneja desde el lenguaje de la teoría de conjuntos y ver un trabajo de matemáticas es ver siempre la demostración de teoremas dentro del formalismo de la teoría de conjuntos o de las categorías o de qué sé yo. Pero en este caso, la mecánica cuántica, ahí lo reitero, el libro de la peña junto con este, que es el de problemas, es un libro que solamente requiere de lo que he denominado matemática clásica y que es la contenida en este libro de Wittaker. Sería tal vez demasiado pedir que las personas tuvieran un conocimiento matemático equivalente a este libro de Wittaker. Eso puede parecer un sueño, sin embargo, los humanistas no se contienen y suelen decirnos que leer a Hume es la única manera de que no se nos seque el cerebro, o que leer poesía es la única manera de que no se nos seque el cerebro. Sin embargo, para comprender cómo se estructura la mecánica contemporánea y cómo podemos escapar de todos esos charlatanes que se la pasan hablando de gatos semivivos, semimuertos, de mundos posibles, de universos paralelos, de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, pues el mejor antídoto es que sepamos matemáticas, pero que estemos siempre alertas a tener una interpretación realista a la que podemos llamar la interpretación mínima del universo. Y a la interpretación máxima, pues será el idealismo. Esas interpretaciones en las que el ser humano está en el centro de todo y que todo queda determinado por la conciencia de los seres humanos. Nos veremos pronto. Gracias.